Viva la montaña, viva, viva el pueblo montañés, que si la montaña muere, España perdida es. Si pasas el río, no bebas el agua, que la envenenaron los de la montaña. La montaña es un jardín, las montañesas, las flores, el que quiera ser feliz, busquen la montaña, que si pasas el río, no bebas el agua, que los mis amores son de la montaña. De la montaña he venido. A la montaña yo vuelvo, porque solo en la montaña se cría todo lo bueno, que si pasas el río, no bebas el agua, que los mis amores son de la montaña. La montaña, viva, 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 viva. Yo he nacido en la montaña, y moriré en ella quiero, porque estando en la montaña, estoy más cerca del cielo si pasas el río, que si pasas el río, no bebas el agua, que los mis amores son de la montaña. Me hable, que si pasas el río, no bebas el agua, que los mis amores son de la montaña. Muchas gracias por venir. Como eres más simpático que yo, como eres más simpático que yo, alegra a la persona. Entonces los pongo ahí un poco para que los recordemos todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.